Lo bueno es que participaron ellos, el diseño de la pista, ellos han investigado, averiguado la pista que hay en la ciudad de Córdoba es la más grande de Argentina, tiene 3.000 metros esta tiene más de 500 metros, una pista hermosa para la cantidad de participantes que hay hoy y como también hay otros deportes que son igualmente lindos, como es el caso de todo lo que hacen los chicos en los bike park con bicicleta, hemos asumido el compromiso de que aquí a continuación vamos a hacer la pista para ellos, porque si ellos utilizan la bicicleta acá adentro se daña el skate park ya nos pasó en la ciudad de Córdoba que tuvimos algún pequeño problema porque los chicos de las bicis entraron y dañaron algunos, ustedes ven que el hormigón es muy especial, es un hormigón armado perfecto que tiene unas aristas que son perfectas para que puedan circular los skate y a veces la bicicleta toca, rosa y los rompe entonces le vamos a hacer a ellos también un bike park que va a llegar seguramente hasta la parte baja del puente y que lo queremos tener listo antes del verano para que este sea un lugar de los jóvenes donde los jóvenes se juntan, hacen deporte, disfrutan, realmente todos disfrutamos Sí, la verdad que ha sido muy emocionante el día de hoy para nosotros es un objetivo más cumplido por la agencia Córdoba Joven es un objetivo más cumplido por nuestro equipo de trabajo que hace más de un año y medio que venimos trabajando firmemente por los jóvenes de la provincia y que la verdad hoy podamos inaugurar la segunda pista pública en Córdoba y en Río Cuarto, la capital alterna para nosotros es muy satisfactorio y muy emocionante también porque la gente acompañó, el clima acompañó y la verdad que el deporte de Río Cuarto está de fiesta hoy en día Bueno, la verdad que ha sido un trabajo largo pero ha sido un trabajo acertado tenemos que sentirnos los riocuartenses orgullosos porque esto lo ha realizado una empresa de Río Cuarto también lo ha hecho posible la gente de Río Cuarto quienes han planificado esta pista y también la Asociación Riocuartense de Skateboarding que ha estado trabajando a la par en el nombre de Marco Zagardoy que nos ha acompañado desde el primer minuto hasta este día de hoy ¿Cuánto ha sido la inversión? Bueno, la inversión entre los dos parquecitos entre lo que es el skatepark y la cancha de streetbasket demandó una inversión por parte del gobierno de la provincia de 500 mil pesos Nosotros venimos peleando hace muchos años tratamos de restablecer una asociación río cuartense de skate que la arrancamos al principio de año pero esta es una gestión de hace 7 años porque venimos con una escuela de skate de hace 7 años y bueno, esto es terrible hoy la difusión del deporte que es un deporte que no es tan reconocido que debe ser reconocido como deporte hoy tenemos la oportunidad de estar en un lugar público y que todos los pibes puedan realizar deporte sin ningún peligro ¿No?